¿Qué es lo que hacemos cuando ponemos una prótesis de cadera y por qué? Cuando el paciente tiene una cadera normal, lo que podemos ver en este paciente es que esto es la articulación de la cadera formada por el fémur y el hueso coxal o la pelvis, como la gente lo conoce, y en esta articulación los extremos articulares están recubiertos de un cartílago, es como cuando nos comemos los huesitos del pollo, eso que es así suavecito y meloso, pues eso es el cartílago. Y es el responsable de que este movimiento se realice de una forma libre y sencilla. Con el paso del tiempo, la articulación se va degenerando y aparece el proceso artrósico, lo que se conoce como la artrosis de cadera o coxartrosis. Aquí lo que ocurre es que el cartílago, como vemos, está desgastado, eso que veíamos azul en el otro modelo se ha desgastado, empiezan a verse áreas de hueso porque ya no queda casi capa de cartílago, como si fuese un neumático que se ha gastado y empezamos a ver ya la zona de los muelles. Y lo que ocurre es que el hueso para defenderse o la articulación para defenderse crea unos picos óseos que llamamos osteofitos. Estos osteofitos son los responsables de que cada vez tengamos menos movilidad, cada vez nos cueste más calzarnos, cada vez nos cueste más ponernos los calcetines, porque la articulación lo que busca es inmovilizarse. ¿Y cómo lo tratamos? Pues al principio lo que hacemos es poner infiltraciones de ácido hialurónico, que es un lubricante. Muchos lo conocerán porque es lo que se usa para hinchar los labios en cirugía estética o para rellenar las arrugas. Pues nosotros lo ponemos en la articulación a modo de lubricante para que supla ese líquido sinovial, lo haga más viscoso y supla un poco las funciones del cartílago. Pero llega un momento en que eso tampoco es suficiente. Y la única opción que nos queda es la sustitución articular, el cambiar la articulación de la cadera. Y eso es lo que hacemos mediante una prótesis de cadera. Una prótesis de cadera lo que hacemos es cortamos el cuello femoral, cortamos la cabeza del fémur que está gastada y ponemos dentro de lo que es el tuétano del hueso, el canal medular, ponemos un vástago que generalmente es de titanio, que lleva una bolita que puede ser de cerámica y en el hueso coxal ponemos otra pieza de titanio y una copa de plástico o de cerámica. Y eso lo que hace es producir un movimiento libre, otra vez sin restricciones, recuperando la movilidad articular y quitando el dolor. ¡Gracias!